Música Bueno, acá estamos, día miércoles Un día, parece un día de verano Un día de primavera diría yo Porque la temperatura es muy agradable Muy lindo día nos tocó Acá estamos pasando disco, rastra y rolo A un rastrojo de girasol Uno de los rastrojos de girasol que nos quedó Y bueno, como podrán ver Está más seco que yo esto Está seco, seco, seco Pero bueno, acá estamos pasándole para Para emparejarlo un poco Este lote estábamos sin desillo con el tema de la siembra Igual, seguimos igual Porque la humedad es muy escasa Así que bueno Después de idas y venidas Nos decidimos a pasar el disco Y bueno Hoy van a venir Va a venir la ingeniera A revisar el tema de humedad Y eso Porque la idea sería Pasarle disco, rastra y rolo ahora Luego Tirar la urea con la Boleadora Y después otra segunda mano Igual así como estamos pasando ahora Para tratar de incorporar la urea Que creo que ahí Ahí se nos va a complicar el tema de la humedad Ahí sí se termina de secar porque está Pero justo, justo Como podrán ver No se diferencia La pasada Reciente O sea la que estoy haciendo ahora Con respecto a la anterior No, no Está Allá por allá Hay un bajito Bueno, es lo único que tiene humedad El resto Chao No ha quedado nada Así que Bueno Está todo complicado Pero bueno Vamos a seguir pasando tranqui Vamos a hacer un vedito A ver si podemos hacer un vedito Un poquito más largo O para O para ver cómo funciona todo esto Tengo una sola mano Así que muchachos Y sale medio Medio desprolijo el video Es porque Ya vamos a progresar Ya vamos a progresar Vamos a comprar un Un No sé cómo se llama Eso para colocar en el vidrio Y Poner el teléfono Porque una cámara Una GoPro Nah Mego No creo que salga dos mangos Así que bueno Por ahora vamos a hacer Lo que podamos Y les voy a mostrar un poquito Cómo Cómo se trabaja Ahí está Enganchamos el amigo Plantium Decí que tenemos el piloto Si no Olvidate que estoy haciendo estos videos Olvidate Bueno Ahí se puede ver Ahí un poco mejor Hoy nos daba el sol de frente Eh Nah Fijate la pasada esa Que fui recién para allá Mirá esta otra Nah No No Pero bueno No sé Dicen que para la semana que viene Puede haber Una lluvia No mucha Pero puede Pero le vienen pifiando Así que no No Eh Creo que estamos lejos del agua Pero bueno Son cosas que pasan Cosas que hay que arriesgar en el campo Ellos arriesgan Yo no Porque soy empleado Pero bueno De última De última Este trabajo que yo estoy haciendo ahora Quedará Qué sé yo Creo que van a ser unas hojas de primera Acá ponele Así que Es como que el campo Dentro de todo Ya queda prolijo Como para Si quieren hacer otra siembra No esta Ponele la del trigo Pero la otra sí Eh Ya queda un poco más parejo Así que bueno El corti El gallo negro Se porta No tiene mucho plato Pero bueno Demasiado Trabaja lindo Es un disco pesado Así que El lote no está muy compactado Tampoco O sea Es un lote blando A pesar de estar seco Está blando Pero bueno Ahí vamos Otro bajito Que mirá Ahí recién Bueno recién lo empecé a pasar ¿No? Pero igual no se nota Con mucha humedad Y eso que es Una cañadita Así Termina hasta por ahí Pero Bueno ¿Cómo les digo? Está todo seco 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 Está más seco Que yo ¿Esto? Así que bueno Ahí vamos Tranqui Aire acondicionado Full Radio Bueno Así la pasamos Vamos a seguir Vamos a seguir Gente Un abrazo Y bueno Seguimos Seguimos haciendo videitos Para ustedes Acá De nuestra zona rural Abrazo 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 A todos Buena semana Chau 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 Gracias Chau 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 Gracias.